De esperanza, de donde un día me fui a buscar mi suerte El tiempo va, que se que en estas calles yo era un niño como cualquier En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han frotado y vino el cielo Y yo estoy en el futuro de tus niños